...iniciar una historia con esta melodía Una salsa que se llama escritura Algún día vas a llorar La música salsa para el llamamiento de San Francisco de Alive Esa noche para ustedes aquí, es San Rafael Vamos a ganar con los compañeros sanceres Y vamos a ganar este título para dedicarse a memoria de la inicial Para el amigo Fajón y todos los chicos de los ojos rojos ¡Bienvenidos a la salsa! ¡Aquí sonridos sobre los tres! ¡Y la güeyita con el oro! ¡Escucha! ¡No podrás olvidar! ¡No podrás olvidar! ¡No podrás olvidar! ¡Vamos allá! ¡No podrás olvidar! ¡Ayer! ¡Ya nos acompaña Kenny! ¡ographic! ¡Con la educación! ¡Con la ig buildora! ¡Ewecíbe es mi esposa! ¡La viga Cintia! ¡Ayert con el oro! ¡La güeyita! ¡A nous podrás olvidar! ¡Vamos allá y baila! 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 Chico de las Aéreas ¡Bienvenidos a la Salsa! ¡Y Chama con Chameque! ¡Iciayama! ¡Buenas noches! ¡Buenos grupos de la feria! ¡Dentro de Chama! ¡Buenos grupos de la comida! ¡Buenos grupos de la comida! ¡Buenos grupos de la comida!